¿Qué es lo que se llama esta mierda? Italia No, 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 este... Espera, bro ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde era todo peatonal? A Zaragoza Zaragoza, en España A Zaragoza, en España Entonces, me llamó la atención Averiguar si había Digamos, vaya, yo ya estaba en Europa Sí Pero si había algo adicional Que necesitara Para ver si podía ir a Inglaterra Y fue difícil, ¿no? Pues no averigüe No? No averigüe Ellos preguntaron por muchos papeles Cosas como eso No, no sé No sabes Necesitamos pizza No, no, ¿verdad? Sí Se necesita, ¿no? Ya agarran para Estados Unidos Agarran para Inglaterra Inglaterra paga bien ¿Tú necesitas pizza también? No Porque tú tienes el pasaporte de... Gringo Gringo, gringo pasaporte No, pero ¿y los tenes los que te habían mandado deportados? Dejan Otra deportiva de la corulla encima es mejor Ajá Ajá Vaya Va, sigamos Dime, dime Chivo gringo Sí, eso es mí Va, eso es de... ¿Cómo se llama? De Inglaterra Sí, Inglaterra Lo mejor país del mundo Ajá Lo mejor país del mundo Ajá Lo mejor país del mundo Ey, la reina es la gran puta ¿Se murió? Sí, eso es la verdad Ella es una gran puta Ajá Mi llega, mi llega ¿Neta? Sí Ella es un lizado Ajá Un reptilo Yo no estoy de acuerdo con eso ¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo con eso No El pueblo mantiene a la reina Con los lujos No, pero... Ah, yo pensé que no estaba de acuerdo con que se había muerto No, es verdad Ey, porque duró mucho Todos los malos no se mueren Cuesta morir Ella no es baja No, pero la reina no es buena, hermano Ella no es buena, ella no es buena onda Ella es mala Como si ella es mala Era ¿Por qué era? Era mala Era mala Si ha dejado crías, vos P*** P*** Si a mierda es como los mareros Que nomás le quitan la cabeza al jefe Cae otro A huevo El príncipe, Carlos A huevo ¿Es el que va a caer? A huevo En 2023 hoy le entra el reino de la chica Y yo no estoy de acuerdo con eso En España también tienen el mismo régimen Sí, bro Sí Entonces la onda es de que Vaya, que otras preguntas le hacemos a este Que por qué andas aquí en El Salvador Ay, es verdad ¿Por qué andas aquí en El Salvador? Eh O Ajá La cosa fue Fue la próxima ¿Te mandó tu papá para acá? ¿Ah? Tu papá te mandó para acá De castigo Castigo no ¿Ah? Pero ellos me mandaron acá a Latinoamérica ¿Ellos? Sí ¿Ellos te dieron? Sí Pero fue mi próxima destinación en Centroamérica Ajá Ajá Por eso Y mi familia estaba diciéndome Tú no puedes ir a El Salvador Eso es malo Ajá Vaya, vaya, vaya ¿Cómo veías vos El Salvador? Malo Mala salvachucha Ajá Todo eso Los pandilleros Ajá No sé exactamente Pero hay otros ¡Pam! Pero la más importante para Latinoamérica Ajá Pero en Malo salvachucho en 18 hay más como subgrupos Sí, mao Ajá Y por eso Sí, la mao 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 Pero, mierda Sí Ajá Ayúdame Ajá Gracias, maje Cuando grabó con Celaya Maya Ajá Amaya Celaya, ¿no? Sí, Amaya Celaya No, no Celaya Amaya En el lado de Guatepeque Ajá En el lado de Guatepeque Ajá Y lo explotó como Como típico Ajá Que agarra a los extranjeros, va Hasta que los escurren Ajá Ajá Ahí tenemos que ir a Parque Allá en Centro Histórico A rato Ay, yo pensé que ibas a ir a decir Después de hablar mal de Celaya ¡Ay! Deberíamos ir a Amaya No, venimos a buscar a Venimos a buscar a todos los venezolanos Que andan allá por el Centro Histórico Van a hacer un vergo de venezolanos Pero espérate, espérate Vaya Dime Viniste vos Te dijeron ¿A dónde querés ir? Vos dijiste Centroamérica Sí ¿Por qué viniste aquí? Si Si tu Impresión era que El Salvador No era una buena opción Ok Yo estaba mirando a un youtuber Su nombre fue JC Max No sé si conoces El negrito JC Max JC Max El negrito Un negrito que venía Si Y yo estaba... No, no miro youtube Nada de eso No me gusta Pero sus videos Me llega Ajá Y yo estaba mirando Si él puede hacerlo Yo voy a hacerlo también Oh, el vino Si Si JC Max El negrito El negrito Si No sabemos No sabes Si Buena onda Buena onda Buena onda A huevo Así decían Ajá No, allá anduvo Ajá Vaya Imaginate Ajá Vaya, entonces Dijiste Me vale verga la vida Si Me voy a El Salvador Si, porque El Salvador mejor que Inglaterra Ajá ¿Por qué? Si Porque La calidad de vida acá es más como natural Allá es como forced ¿Cómo se llama? Forzado Forzado Ajá En Inglaterra Es como es bien regimented Una rutina Una rutina Una rutina Un horario bien Como Estados Unidos Si, como Estados Unidos Casi casi lo mismo Pero acá Tú tienes más Libertad O Tú eres más libre Para Construir un futuro Para usted En una forma diferente Ajá Ajá Pero allá es como lo mismo Lo mismo Todas las personas están en A race Contale Calleja Sí ¿Qué es lo que te hace falta aquí? ¿Hm? ¿Qué es lo que te hace falta? Ah, una bitch con buen botute ¿Una qué? Una bitch con buen botute Eso no fue la respuesta Tú querías ¿Qué pregunta? No, eso era verdad Eso era La verdad dijiste La verdad dijiste Sí Ya lo tienen algo amansado Como ese perro ¿Ya has aprendido? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué has aprendido qué? No, así como que Como el perrito Uno viene y lo enseña Lo educa Educa ¿Qué? Enseñarle Al perro Le enseñas al perro Como portarse Entonces él dice Que tú ya estás bien amaestrado Para una mujer Sí El salvador ¿Estás listo ya? Estoy listo Ajá ¿Tú piensas? No, te preguntamos No, te preguntamos No, te preguntamos Sí, yo estoy listo ¿Tienes una hermana soltera? Puta Para que saque raza con esto Mira allá Mira Contale Contale ¿Qué te dijo la? La de allá del volcán Contale ¿Qué te dijo la del volcán? ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué vos le dijiste? Yo estaba preguntando a una señora vendiendo fruta Si ella tenía una hija para mí Y Y ella me dijo no Y llegó la hermana Sí Y ella no quería tampoco Y ella me dijo Es porque no Ella no quería un chelito Ella quería un niño Indígena ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es que un chelito Un chelito no quiere Un indígena quiere ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Porque ella era como La de allá del volcán ¿Dónde la que venden? La de allá del volcán La de allá del volcán Y ya cuando bajamos me dice Es que ella no quería un chelito Ella quería un niño indígena Vaya Skip that one Vaya ¿Viniste a El Salvador? Sí ¿Qué pasó con tus pensamientos de antes? ¿O lo cambié? ¿Ah? ¿Lo cambié? El primer día lo cambié ¿El primer día? Sí Vaya Y cuando vos venís ¿No conoces a nadie aquí? No O sea que vos sos de la mara Que vas ahí de mochileros Vos traes una gran mochila Y vos vas viendo Donde te vas quedando Sí Y también yo llegué a un lugar No sé dónde voy a quedar No sé dónde necesito ir Ajá Y yo solo me voy Y lo encuentro Yo pregunto a la gente ¿Por qué puedo hablar español? ¿No te cuesta mucho irte a la mierda? No No tengo miedo Vaya Es bien tirado Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta más como abierta, porque se le acerca otro más así como este, moreno, pelón y con mala pinta, o sea cualquiera toma sus precauciones y con sin pelo, parece un skinhead, sí peludo, entonces por lo menos con vos tenés eso de que pues desconfía menos la gente, porque sos... qué pasa Chucho, quiere atención, vaya entonces si querés, hay algo que nos querrás preguntar, ya que te estamos preguntando nosotros, preguntando, entrevistas tú, ahora tú, qué harías, cuán, cuán, pero no te atraves, cómo empezaste, cómo empezaste haciendo YouTube hermano, no quieres, no quieres darme una respuesta a eso, vamos a mirar, pizza, pizza primero, tú quieres, dale, dale, cuál pizza quieres, no mano, cuál quieres, 1,1,1 1 slice 3? 3 que? 3 pizza Para ustedes también? Soda también ¿Tú necesitas coca cola también? Alba mi mujer Te voy a partir con chile Tu puta ¿Cómo me dijiste? Empecé a subir contenido hace bastante Si Cuando te digo hace bastante Yo ahorita me llamo Calleja 503 Bueno, ¿Cuántos años tienes? De edad yo 35 35, wow, tu eres viejo Maitro Casi maitro Chavaruco Chavaruco Tu eres Chavaruco Dice Chavaruco Chavaruco Chavo es una combinación Como pequeño Ajá Y ruco y algo grande Como medio grande Ok Vájate a ignorarlo Ignorarlo Es una mierda Fíjate que yo comencé a subir Vídeos a un canal anterior que yo tenía Y sinceramente subía cualquier pendejada Ajá Pero Me comenzaba a seguir la gente Ajá De ahí Me quería llamar igual en todos lados Pero ya tenía que me llamaba de una forma Y Calleja 503 Dos personalidades Dos personalidades Entonces borré mi primera personalidad Y me quedé con el Calleja 503 Ajá Y No sé sinceramente desde cuando tengo mi canal Pero creo que quizás En el 2012 2012 Pero Habían cuatro años Que solo subí que cuatro videos al año Ajá Y no necesariamente videos largos O sea Cuatro videos del año Ajá O sea Como que No sé sinceramente Porque subía videos Ajá Casi nadie de aquí subía Cuando yo tenía Puta no sé men No no sé Es que ni siquiera andaba como tomando de referencia a la demás gente Porque quizás ni siquiera los conocía Ajá A los que ya son actualmente grandes Si Pero Sinceramente Le comencé a volar verga ya desde que Me cayó mi primer cheque Ajá Cien dolaritos Cien dolaritos Cien dolaritos Que 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 compraste con tu primer Paycheck man Una webcam Una webcam Ajá Tu recuerdas Ah chévere Mi otro cheque me compré un micrófono Blue Yeti Blue Yeti Ajá That's old school man Ajá Y de ahí iba comprándome accesorios para la compu Ajá Y hasta hoy que pues ya tengo una compu bastante decente Ajá 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 Entonces así empecé yo Más que todo Ajá 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 ¿Qué? ¿Cómo se llama el pedo? ¿El pedo? ¿El pedo? ¿El pedo? ¿El pedorro? Sí, el pedorro. Pues sí, algo más que carraza, ¿verdad? ¿Cuál país has visitado en todo el país? ¿Qué ha pasado? ¿Kévin, viajado? Vaya... ¿Por el canal de YouTube? Sí, en toda mi vida. ¿Y dónde llega en tu mente? Mira, fíjate que yo antes sinceramente no soy tan fanático de andar viajando, pero... No, mejor voy a ir al hotel. Voy a ir al hotel a dormir. Pero este, ¿cómo se llama? Desde que estoy aquí en esto de YouTube, he ido a... Pues a Barcelona, he ido a Madrid, a Zaragoza, a Francia, a París... Mira... De República Dominicana... Ajá... A Guatemala... Mano, también, yo tengo otra pregunta. Dime... No, no, no... No toma ofensa en nada como este. Es una pregunta. Tú, tú, tú... Tu tipo de tamaño... Ajá... ¿Qué están las dificilidades que tú encuentras en tu vida cada día a día? Vaya, fíjate de que... Vaya, fíjate de que... Porque nunca he... Hey, hey... Nunca en mi vida he estado en esos tamaños. Ajá... Entonces, estoy preguntando por eso. Fíjate que... Vaya, lo... Lo más típico es que te cansas rápido, ¿verdad? Sí. Es como... Puta, a veces es como... Hey, maje, puta, quiero ir a grabar a un lugar. Ajá... Vaya, digamos, así como los lugares que son de bastante peatonales... Sí. No me gustan porque quieras o no. Eh... Digamos, hace poco fuimos a Zaragoza. Ajá... Y... Nos tocó quedarnos de estadía en el... En el apartamento de un amigo. Ajá... Pero él vivía en el mero centro por donde está la iglesia del Pilar. Sí. Entonces, ahí mínimo son tres cuadras a la redonda puro peatón. Sí. Que lo más cerca que te des el taxi es a tres cuadras y vos a caminar de ahí para allá. No. Hasta llegar al piso. Y cuesta. Entonces, puta, digamos, a veces lo más complicado es que te... Pues te andas cansando rápido. Pues ya es como, puta, ya tratar de... De buscar como lugares más cómodos. Eh... De preferencia, vos ya vas pensando... Hey, puta, no, es que ahí es zona peatonale, mejor vamos a otro lado. Ajá... O... Más que todo eso, la condición física que vas perdiendo como el... Como el cansancio. Ajá... O de repente es como... Hey, mira puta, quiero ir a grabar a una cascada. Y hay que bajar... No, y ahí ya... No puedes hacerlo. Comenzas como a limitarte. Sí, sí, sí. A ciertas actividades. Porque por ejemplo... Pero, hermano, tú no sientes molestado cuando tú no puedes hacer una cosa. Por ejemplo, ir a una cascada. Tú no sientes molestado en tu corazón. Fíjate que... Así, así... Tan fuerte, no. No, no vale verga. Ajá, me vale verga. Ajá. Ajá, pero... O sea, sí hay ciertas cositas que ya te van como limitando, ¿verdad? Sí. Ajá. Interesante. Sí. Bueno, Miguel, gracias por las propuestas, hermano. Vergón. Y estoy feliz para representar mi país. Ajá. Ah, vergón. Mira de ahí, ahí. ¡Estefany! Espérate, vení. Vení. Sí, vos. Ok. Te va a contar... Ah? Dime, dime. Te va a contar una historia de una cama. Sí. ¿Una cama? De una cama. ¿Qué es sobre la cama? Ah, nosotros fuimos a un hotel de playa. Sí. Y el dueño estaba contento y nos dijo, miren, esta cama, pueden brincar, pueden hacer lo que quieran. Es una cama de mil dólares. No se va a arruinar. Esta cama aguanta. Aguanta. Wow. Hasta un hipopótamo aguanta y no se quiebra, dijo. Ah, tampoco dijo eso. Ajá. Puta, le hicimos las pruebas. Y las patitas. La quiebra. Quebramos la cama aún. Sí. Ajá. De ahí conmigo. No, le volvimos a armar las patitas. La levantamos y le pusimos las patitas. Sí. Vaya, pero que otras cosas ha pasado así que me preguntó que por el sobrepeso como que cosita siento que me afecta. En un aeropuerto, en un avión. ¿No? Ah, vaya. Jajaja. Jajaja. Esa es la razón. No te gusta viajar mucho también. Fíjate que hay veces, depende con quienes viajas. Hay gente que es delgadita. Ajá. De preferencia, si se pueden poner delgaditos con vos, a veces ahí compensas. Ajá. Verdad. Pero cuando es incómodo viajar, es cuando viajas con gente desconocida. Sí. Sí. Porque ahí vos ya sentís que ellos se incomodan. Sí. Y vos vas incómodo y tratas de no verlos. Y no moverte. Y no moverte. Bueno, no puedo imaginar eso. El sábado a España por como fucking 14 horas. Y tú estás incómodo. Fíjate que, vaya, normalmente, siempre las aerolíneas, nosotros siempre tratamos de irnos hasta el fondo. Ajá. Y en el fondo siempre, siempre, siempre hay un espacio libre. Y me mueven. Ajá. Caballero, miren, para que vaya más cómodo, póngase aquí. Chévere. Y no llevo, llevo a alguien que no lleva espacio. Ajá. Me dan un lugar donde hay dos asientos. Sí. Pero ya me ha tocado. Esta vez que fui de viaje a Europa, se le entró a la cabeza a la señora de que no, que me tenía que vender dos asientos. Ajá. O sea, pero el segundo asiento te lo cobran como a... Un descuento. O sea, no son dos vuelos. No. No, es un vuelo. Vos compras tu vuelo normal. Sí, sí, sí. Y pagas como 60 dólares más. Más. Ok. Por el otro asiento. Dale. Entonces, donde supuestamente eso tendría que hacer uno. Ajá. ¿Verdad? Pero imagínate, el avión tiene escala. Tienes que volver a pagar otro asiento en la otra escala. Ajá. O sea, de poquito a poquito. Depende. Si es un vuelo directo, no se siente el gasto. Sí. Pero si son varios vuelos y vos querés ir como deberías de ir. Ajá. A veces yo tendría que pagar un asiento más. Sí. Ajá. Pero como vamos a veces entre amigos y conocidos ahí. Está bien. Ahí nos vamos, nos acomodamos entre nosotros. Ajá. Ajá. Y de preferencia siempre en el asiento de la orilla del pasillo. Ajá. En la orilla del pasillo. Ajá. Entonces, acá. Acá. No, no, no como donde es la ventana. Ajá. Ajá. No, no, no. Siempre en la orilla del pasillo. Sí. Ajá. ¿Por qué? Más, más cómodo. Más cómodo. Para mí también. Ajá. Sí. Porque llevas a alguien que no llevas de lado. En algún lado no llevas a alguien. Pero, hermano, eso no es malo cuando personas quieren salir para usar el baño. Y tú no estás sentado en eso. Eso, eso siento. O sea... Sí, pero es menos gente. Sí, sí, entiendo, entiendo. Ajá. Bueno. Pero sí, he pisado esos viajes de nueve horas. Sí, he pisado, ¿no? Sí, he pisado, ¿no? Esa es una de las razones no quiero regresar. Porque fue como catorce horas en avión. Sí, hermano. Sí, no me gusta. Yo lo más cerca que he estado de allá creo que es en Islandia. Ajá. Que es lo más cerca que he estado de... O no sé si este... Europa estará... No, Madrid estará más cerca de... Sí. De allá de donde vamos. Como diez horas, ¿no? Diez, once horas para Madrid. Ajá. De acá. Parecido. Ajá. Y vos de Inglaterra para acá? Sí. ¿Cuántas horas? Yo fui de Inglaterra a Madrid. Madrid a Perú. Fue como catorce horas. Fue malo. Ajá. No hombre, mira. Y nosotros siempre... Si quieres escalar o mierda, anda en el aeropuerto. Ajá. Porque los baños de esos aviones... Awesome. Ajá. Sí. Es problemático eso. Cero... Cero orinar y cero cagar en baños. ¿En serio? Por todo el viaje. Solo el aeropuerto. Fue malo. Y tú no puedes tomar nada en el avión. Sí, pero... Estás pendiente... ¡Ey, el vuelo! ¡Ey, cuida al baño! Sí. Así vos vas tranquilo. Sí. Ajá. Ok. Bueno. Gracias, Calle. Vale. Aquí es el... Es el canal... De Zeus... Y Benjamín, el chivo. Bring me. Soy... Soy amante de... De los chuchos. Oh. Oh. Zeus. Oh. Oh, mano. No. Me gusta este chito. Oh. 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 Tranquilo. Tranquilo. Oh. 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 Eh, échese, échese. No, échese. No, échese. Échese, bro. Échese. Échese. Es tu boy, es tu llegada Benjamín, man. Y estoy feliz, yo conocí Callehas... No. 5. 3. Buena onda, la verdad. Estoy bien sorprendido. No, pensé que ya va a ser una buena onda. Pero mañana vamos a ver otro video con nosotros. Esa fue la entrevista y mañana vamos a ver otro. Wow, yo tengo unos buenos videos para usted ahora, hermano. Estoy feliz, feliz, bien feliz. Nos vemos en el próximo. Chao.